Esito yo cazando ya lobo con ayos Diga moa yo salaki tondi miyango Non soy yo salaki esi tondi ma Toye bi yo zanzambeya ma sapote Toye bi yo zalipeya prehistoirete Yo zalipe nzambaya antikidete Esito yo cazando ya lobo con ayos Tondi miyango 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 Yo no quiero solo la bendición que tú tienes en tus manos No quiero solo que tú me dices la bendición que tú tienes en tus manos Pero la más grande de las cosas que yo quiero Es que yo mismo devieno una de las cosas que tú tienes en tus manos Es que yo mismo devieno una de las bendiciones que tú tienes en tus manos Oh, tu me enseñas Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Nos volamos agir La más grande que te da la chicote de nuestra fe Ves encore, hoy, hoy, por tu palabra Corrige-nos, trae-nos, tú mismo Nos volamos a la chicote de nuestra fe La más grande que te da la chicote de nuestra fe La más grande que te da la chicote de nuestra fe Ves encore, hoy, Jesús, crevé tu palabras de nuestro corazón Nos volamos a la chicote de nuestra fe Ves encore, hoy, Jesús, en tus manos 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 Ves encore, hoy, Luis, Jesús, en tus manos Ves encore, hoy,MYai, Jesús, en tus manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!